La preciosa sangre de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. A declarar su justicia para remisión de los pecados pasados, mediante la paciencia de Dios, para declarar, digo, en este tiempo su justicia, para que sea justo y justificador el que cree en Jesús. Romanos 3 y 24 de la madrugada menos 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos, y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa, dio gracias, y se la dio, diciendo, Bebed todos de ella. Que esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26 en 26 menos 28. Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa, y habiendo dado gracias, se la dio, y todos bebieron de ella. Y él les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 2 y 22 de la tarde menos 24. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Sí mismo también la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 10 y 19 de la noche menos 20. Entonces Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí, y yo en él. Juan 6 y 53 de la mañana menos 56. Lo cual os hago constar en este día que estoy limpio de la sangre de todos los hombres. Que no he rehuido declararos todo el consejo de Dios. Mirad, pues, por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto supervisores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Sos 8 y 26 de la tarde menos 28. Mucho más, pues, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvo de la ira. Romanos 5 en 9. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10 y 16 de la mañana. De la misma manera también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor». 1 Corintios 11 y 25 de la mañana menos 27. 2 Corintios 11 y 26 de la mañana. 1 Corintios 11 y 26 de la mañana. Lo ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Veis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2 y 13 de la madrugada. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en la luz. Nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1 y 12 de la madrugada menos 14. Y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, para reconciliar por él todas las cosas consigo mismo, por él, digo, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo. Colosenses 1 y 20 de la madrugada. Por tanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2 y 14 de la madrugada. Hebreos 9, 1 Entonces, en verdad, el primer pacto tenía también ordenanzas de servicio divino y un santuario mundano. Dos porque se hizo un tabernáculo, el primero, donde estaba en el candelero. La mesa y los panes de la proposición, que se llama santuario. Tres y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo de todos, cuatro el cual tenía el incensario de oro. El arca del pacto cubierta alrededor de oro, en la cual estaba la vasija de oro que contenía el maná, y la barra de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Cinco y sobre él los queubines de gloria dando sombra al propiciatorio, del que ahora no podemos hablar en particular. Seis a orien, cuando estas cosas eran así ordenadas. Los sacerdotes entraban siempre en el primer tabernáculo, cumpliendo el servicio de Dios. Siete pero en el segundo entraba sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. La cual ofrecía por sí mismo y por los errores del pueblo. De hecho el Espíritu Santo dio a entender esto que el camino al lugar santísimo aún no se había manifestado. Mientras el primer tabernáculo aún estaba en pie, nueve lo cual era figura para el tiempo entonces presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios. No podían hacer perfecto al que hacía el servicio, en cuanto a la conciencia, diez que se mantuvo sólo en comidas y bebidas, y diversos lavamientos, y ordenanzas carnales. Les fueron impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Siete pero viniendo Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, mediante un tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Doce no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Dece porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la novilla rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, catorce cuanto más la sangre de Cristo, y cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo si mancha a Dios, ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Quince y por esto es mediador del nuevo pacto. Para que por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones que hubo bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dieciséis porque donde hay testamento, es necesariamente también la muerte del testador. Diecisiete porque el testamento tiene fuerza después de la muerte del hombre, de otro modo. No tiene fuerza alguna mientras el testador vive. Dieciocho por lo cual ni el primer testamento fue dedicado sin sangre. Diecinueve porque cuando Moisés hubo pronunciado todos los preceptos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlada e hisopo. Roció el libro y a todo el pueblo. Veinte diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha ordenado. Te uno además roció con sangre, tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Veintidós y casi todo es purificado por la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Veintitrés era, pues, necesario que con éstos se purificaran los modelos de las cosas que están en los cielos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Veinticuatro porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora ante la presencia de Dios por nosotros. Veinticinco Ni tampoco que se ofrezca muchas veces, como el sumo sacerdote entra cada año en el lugar santo con sangre ajena, veintiséis porque entonces debió haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, en el fin del mundo, apareció una vez para quitar el pecado con el sacrificio de sí mismo. Veintisiete Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Veintiocho Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y a los que le esperan, aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación. Porque no es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos diez en cuatro Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos diez y diecinueve de la mañana ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hizo afrenta al Espíritu, de gracia? Hebreos diez y veintinueve de la mañana A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejores cosas que la de Abel. Hebreos doce y veinticuatro del mediodía Que los cuerpos de aquellas bestias cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote a causa del pecado, son quemados fuera del campamento. Lo cual también Jesús, tras santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos una y oce de la tarde menos doce Ahora bien, el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad. Obrando en vosotros lo que es agradable. Ante sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos una y veinte de la tarde menos veintiuno. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu. A la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1 en 2 ¿Cuántos sabéis que no habéis sido redimidos con cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana conducta recibida por tradición de vuestros padres, pero con la sangre preciosa de Cristo? Como de un cordero sin mancha y sin mancha, 1 Pedro 1 y 18 de la madrugada menos diecinueve. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1 en 7 Este es el que vino por agua y sangre, sí, Jesucristo, no sólo con agua, sino con agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres convienen en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio de su Hijo. 1 Juan 5 en 6 menos 9 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Men, Apocalipsis 1 en 5 menos 6 Cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo. Nación, Apocalipsis 5 en 9 Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, Estos son los que salieron de la gran tribulación, y lavaron sus vestiduras y las bloquearon en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7 y 14 de la mañana Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12 y 11 del mediodía Y vi el cielo abierto. Y era aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Tus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y se llama su nombre Verbo de Dios. Los ejércitos que estaban en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 7 y 11 de la tarde menos 14. Veremos fijamente la sangre de Cristo, y veamos cuán preciosa es su sangre a los ojos de Dios, la cual, derramada para nuestra salvación, ha obtenido la gracia del arrepentimiento para todo el mundo. 1 Rai Epístola de Clemente a los Corintios 4 en 5, y le dieron además una señal, que colgara de su casa una cueva escarlata. Proclamando así que por la sangre de nuestro Señor haya redención para todos los que creen y esperan en Dios. Ya veis, amados, como en esta mujer no sólo había fe, sino también profecía. 1 Rai Epístola de Clemente a los Corintios 6 y 10 de la mañana. Reverenciamos a nuestro Señor Jesucristo cuya sangre fue dada por nosotros. 1 Rai Epístola de Clemente a los Corintios 10 en 6. La caridad del Señor nos unió a sí mismo, mientras que por el amor que nos tuvo, nuestro Señor Jesucristo dio su propia sangre por nosotros, por voluntad de Dios, su carne por nuestra carne. 2 Rai Epístola de Clemente a los Corintios 21 en 7. Por esta causa nuestro Señor se dignó entregar su cuerpo a la destrucción. 3 A que mediante el perdón de nuestros pecados seamos santificados, es decir, por la aspersión de su sangre. 4 Porque así dice la Escritura, Él fue herido por nuestras transgresiones, 5 polido por nuestras iniquidades, y por su sangre fuimos nosotros curados. 5 Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores se enmudece, así no abrió su boca. 5 Epístola General de Bernabé 4 en 1, 3. Como, siendo seguidores de Dios y moviéndoos por la sangre de Cristo, habéis cumplido perfectamente la obra que os era coatural. 5 Epístola de Ignacio a los Efesios 1 en 3. Ignacio, llamado también Teóforo, a la Santa Iglesia que está en Tralles en Asia. Amado de Dios Padre de Jesucristo, elegido y digno de Dios, teniendo paz por medio de la carne y de la sangre. 6 La pasión de Jesucristo nuestra esperanza, en la resurrección que es por Él, la cual también saludo en su plenitud, continuando en el carácter apostólico, deseándole todo gozo y felicidad. 6 Epístola de Ignacio a los Australianos 1 en 1. 7 Por tanto, vestidos de mansedumbre, renovados en la fe, es decir, en la carne del Señor, y en la caridad, es decir, la sangre de Jesucristo. Epístola de Ignacio a los Australianos 2 en 7. Deseo elán de Dios, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David, y la bebida que anhelo es su sangre, que es amor incorruptible. Epístola de Ignacio a los Romanos 3 en 5. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que está en Filadelfia en Asia, el cual ha alcanzado misericordia. Estando fijo en la concordia de Dios, y regocijándose siempre en la pasión de nuestro Señor, y siendo cumplido en toda misericordia por su resurrección. El cual también saludo en la sangre de Jesucristo, que es nuestra eterna e inmaculada alegría, especialmente si están en unidad con el Obispo, y los presbíteros que están con él. Los diáconos nombrados según el designio de Jesucristo, a quien ha establecido según su voluntad con toda firmeza por su Espíritu Santo. Porque no hay más que una sola carne de nuestro Señor Jesucristo, y una copa en la unidad de su sangre, un altar. La epístola de Ignacio a los Filadelfianos 1 en 1. Porque he observado que estáis establecidos en una fe inconmovible, como si estuviera esclavados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, así en la carne como en el Espíritu. Son confirmados en el amor por la sangre de Cristo, estando plenamente persuadidos de aquellas cosas que se relacionan con nuestro Señor. La epístola de Ignacio a los de Esmirna 1 en 3. Nadie se engañe a sí mismo, tanto las cosas que están en el cielo como los ángeles gloriosos y los príncipes, visibles o invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, les será a condenación. La epístola de Ignacio a los de Esmirna 2 y 12 de la madrugada. Saludo a vuestro dignísimo obispo y a vuestro venerable presbiterio, y vuestros diáconos, mis consiervos, y todos vosotros en general. Cada uno en particular, en el nombre de Jesucristo, y en su carne y sangre, en su pasión y resurrección tanto carnal como espiritual, y en la unidad de Dios contigo. La epístola de Ignacio a los de Esmirna 3 y 22 de la madrugada. A quien están sujetas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, a quien todo ser viviente adorará. Quien vendrá a ser juez de los vivos y de los muertos, cuya sangre Dios exigirá de los que creen en él. La epístola de Policarpo a los filipenses 1-7. Pero los que no guardan sus mandamientos, siguen de su vida y se oponen a ella. Y los que no siguen sus mandamientos, se entregarán a la muerte, y cada uno será culpable de su propia sangre. Entonces meditaban entre sí si debían ir y mostrar estas cosas a Pilato. Mientras aún pensaban en ello, se ve nuevamente que los cielos se abren, y a cierto hombre descender y entrar en el sepulcro. Cuando el centurión y los que estaban con él vieron estas cosas, de noche corrieron a Pilato, saliendo del sepulcro que estaban vigilando, y contaron todo lo que habían visto. Muy angustiados y diciendo, verdaderamente era hijo de Dios. Pilato respondió y dijo, yo soy puro de la sangre del hijo de Dios, pero vosotros sois quienes determinasteis esto. Entonces se acercaron todos si le rogaron y le rogaron que mandara al centurión y a los soldados que no dijeran nada de lo que habían visto, porque es mejor, dicen. Seamos culpables del mayor pecado delante de Dios, y no caer en manos del pueblo judío y ser apereado. Entonces Pilato ordenó al centurión y a los soldados que no dijeran nada. El Evangelio perdido según Pedro una y once de la madrugada. Entonces vino la palabra de Dios a Adán, y le dijo, oh Adán, como tú derramaste tu sangre, si derramaré yo mi propia sangre cuando llegue a ser carne de tu simiente, y como moriste tú, oh Adán, así también moriré yo. Como tú edificaste un altar, si también yo te haré un altar en la tierra, y como tú ofreciste tu sangre sobre él, así también yo ofreceré mi sangre sobre un altar en la tierra. Como tú pediste perdón por medio de esa sangre, si también yo daré a mi sangre el perdón de los pecados, y borraré las transgresiones en ella. Primer libro de Adán y Eva 24 en 4-5 Y, además, en cuanto al agua de vida que buscas, no te será concedida hoy, sino el día que yo derrame mi sangre sobre tu cabeza en la tierra del Gólgota. Porque mi sangre será agua de vida para ti en aquel tiempo, y no para ti solo, sino para todos aquellos de tu descendencia que crean en mí, que sea para ellos reposo para siempre. Primer libro de Adán y Eva 42 en 7-8 Dios dijo además a Adán, así también me sucederá a mí en la tierra, cuando seré traspasado y sangre correrá sangre y agua de mi costado y correrá sobre mi cuerpo. que es la verdadera ofrenda, y que será ofrecido sobre el altar como ofrenda perfecta. Primer libro de Adán y Eva 69 en 6 Gracias. 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 Gracias.